Monsters, 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 I Come on, and it's Shiki, Monsters, Monsters The party never dies Monsters, Monsters, High, Monsters, High Monsters, Monsters, High Shiki, Shiki, Fly, Monsters, High Where student buddies live Llevo toda la noche ensayando Yo nací para interpretar este papel Solo hay un papel protagonista Y lo interpretaré yo Ese personaje es mío Mío, ya veremos Que pasen Hola, vamos a empezar Preparad vuestros monólogos Siguiente Siguiente Mucha mierda Como tu actuación Oh, mi joven y hermosa rosa Ay de mí No soy mala Oh, mi joven y hermosa rosa Ay de mí Yo no soy más No soy más que una espina Mi amor es afilado Pero bello en tu encendida Rama ¿No os acordáis de lo que dijo Shakespeare? La propiedad de la misericordia es Que no sea obligada Cae como la suave lluvia celestial Y bendice dos veces Bendice a quien la da Y a quien la recibe ¡Ah! Estaba el día ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué hermoso?